Qué gusto, qué emoción, que de verdad que hagas ajo tenerte en el programa. Es tu casa, queremos que te sientas a gusto, yo estoy segura. La gente del público está fascinada aquí en el estudio. Y yo estoy muy nervioso. No hombre, pero es tu programa, es tu casa, de verdad. Queremos que se sientan a gusto, muchachos de Costa Azul, maravillosa. Bienvenidos, de verdad, siéntanse a gusto. Seguramente el público también que está viéndonos en su casa va a estar pero muy contenta viéndote a ti. Estoy muy contento en realidad y nervioso, pero de emoción. Qué bueno, qué bueno. Sé que desde hace unas cuantas semanas que el programa más grande que hay ahorita en el nivel de la comunicación es Mala Noche, no. Pero, ¿por qué estás tú aquí? Bueno, tú también. Digo, de verdad, es un gustazo, tremendo tenerte aquí. Y yo quisiera empezar por esta pregunta. ¿Qué piensa Rigo Tobar, hombre del Rigo Tobar artista? Bueno, pienso que hasta ahora se ha llevado muy bien el otro yo. ¿Se llevan bien? ¿No se pelean de repente? Un poco se me hace que inconformes, no por la cuestión de uno o el otro, sino... La vida no es así, ni tan caprichosa, ni tampoco tan generosa con los dos. Y para eso se necesita luchar, no contra lo demás, sino para estar con todo lo que se requiere para vivir bien o más o menos. Así es, es verdad. Bueno, la verdad es que tu público es inmenso. Pero, ¿tú crees que trabajas para un determinado público o trabajas en general para ver a quién le gusta tu música? A mí se me hace que en las últimas fechas estoy trabajando para diferentes clases sociales. Pero casi, casi lo principal es para el pueblo, para la gente trabajadora, para los campesinos. Para la que le gusta divertirse. Además, para los que necesitan música para trabajar durante el día, ¿no? Yo creo que son todos. Todos somos los que necesitamos la música. Pero les damos la bienvenida, de verdad. Y después quisiera platicar si son ustedes tan amables y si se puede platicar con la Costa Azul. ¿Sí? Claro, ¿cómo no? Bueno, pero mientras, pues música. Mucha música tenemos esta noche, de verdad. Va a ser un agasajo para todos ustedes porque las peticiones seguramente van a empezar muy rápido. Sí. Tu música hace que se muevan los pies solos. O sea, ahora sí que se nos mueve el corazón, se nos mueve todo con tal de estar bailando con esa música. Qué bárbaro, qué ritmo. Para mí que es una energía, ¿no? Creo que todos en el mundo tenemos una misión. Sí. Y de acuerdo a cómo la llevemos, ¿no? Dentro del propio albedrío del que se habla a veces, creo que es el premio que tenemos. Yo para mí, sinceramente, es un premio muy grandísimo que Verónica Castro me diga a mí cosas tan bonitas, ¿no? No, oye, pero no nada más. Yo pienso que todo el público piensa que de veras es una música que ya estamos aquí con ganas de bailar todos. Ya los muchachos se vinieron a bailar y la verdad es que nos divierte. Es música que en un momento dado si estás deprimido o no, tristono o simplemente cansado, aún así te hace mover los pies. Es una música bien especial. ¿Cómo llamarías tú a tu música, a tu ritmo? Porque no es tropical, el clásico tropical. Bueno, a mí se me hace que es un ritmo. Yo le puse ritmo a caballo. Ritmo, ritmo a caballo. Yo no sé si sea un mal detalle, pero me atacó una tos de repente. Sí, no, ya la verdad. Y aquí es que hace muchísimo frío, si ustedes supieran la congelación que nos da. ¿Quieres agüita? Un poquito de agua. Hace un frío. Y ya les dije, por favor, o... Es que dicen que el frío, aparte de que te hace sentir bien, te quita hasta las arrugas. ¿Será que me lo están poniendo por mí, canallas? ¿No, verdad? Espero que no, porque me estoy quedando sin voz. Pero no es cierto, no quita nada. Si yo ya tengo aquí un mes metida y no quita nada. Me sigo igual de cacheteada. Bueno, déjame contestarte la pregunta. Para mí este es un ritmo que yo le puse, ritmo a caballo. Lo hice hace más o menos unos 15 años. Es un ritmo que no tiene mucho ni de cumbia, ni de huahuancó, ni de cosas por el estilo. Ahora, es un ritmo que habla mucho de la costumbre de nosotros mexicanos, de la forma de bailar. En ello está implicado muchas cosas de nuestra república, en la que yo quiero tantísimo. Es un sonido que puede decirse que es un sonido clásico, típico mexicano, para moverse nuestro pueblo, nuestra gente. Así es, y creo que el ritmo a caballo, pues, lo conoce toda la gente. Es un ritmo a caballo a todas. Dan ganas de estar galopando en ese caballo siempre. De veras que sí. Bueno, y fíjate que resulta que están bloqueados, ya los teléfonos, perdón, yo les suplico, me disculpen, di un teléfono equivocado, di el de las operadoras de la entrada, me vinieron a casi matar ahorita, dicen que ya está congestionado, bloqueado el conmutador. Y no es ese el teléfono, el teléfono es el 709-5133. Lo repito, 709-5133, porque ya me vinieron a pegar las chicas del conmutador, dicen que ya está plagado de llamada. Seguramente vas a tener muchísimas, y pues muchísimas peticiones de tu público, que tienes tanto. ¡Ay! Pues, ¿nos estás presumiendo que tienes un chorro de lentes o qué? ¿Por qué? Pues porque ya te acaban de traer los otros. No, no. ¿Vas a cambiar en cada canción de anteojos o qué? No, lo que pasa es que los otros se me caían. A ver, eso está bonito. Me siento muy mal, hubo un momento en que tiré un brinco. ¿Sí? A mí me gusta mucho brincar. Cuando yo tiro un brinco es una demostración de alegría. De alegría, claro. De ánimo, de querer vivir bastante. Pues ya nos tienes brincando a todos ahorita, ¿eh? Vamos a brincar a caballo con esta música. Qué bueno, eso es lo que quisiera. Quiero mandarle un saludo muy cariñoso. ¿Cómo no? Claro que sí. A mi papi, que posiblemente me está yendo así. ¿Cómo no? A mi papi, que posiblemente me está yendo así, señor Mogón Otovar. A mis sobrinos, Marco Antonio, Néstor, y Néstor, y Danaé. Danaé Tovar. A mi hermana Ilsa, a mi hermana Elda, y a Idelia. A María Eugenia Torres también. También a María Eugenia Torres. Al doctor Hilario Palafosa, a su esposa, a sus hijos. También, exactamente. Familia Sosa, la familia Ronquillo. Un beso para todos ellos. Aquí se lo estamos cuidando. Se lo vamos a tratar bien, se los prometemos.